Seguimos al aire en la 100.3 de Radio Míntese. Me llenó el estudio de gente, de guitarra, de música. Ahí está. Está Cristian Puga, el Ladrones Sueltos acá. Gracias, Cristian, por estar. Seguimos, seguimos con los Ladrones Sueltos. Hay muchos Ladrones Sueltos. Yo creo que cuando pusiste el nombre no lo pensaste, pero hay muchos Ladrones Sueltos. La verdad que nos salió muy gracioso. Fue de plena, era menemista, sonaba simpático, pero siguió. Siguió, siguió, siguió. O sea, si se va alguno de los integrantes, tenés gente. Claro, sí, sí, sí. A integrarlo. Y está la doctora Adriana Reariola. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Y acompañando a Cristian, que generosamente viene a tocar una vez más en la fiesta aniversario de Nutrúnos Más, iniciativa Bancos de Alimentos. Espectacular. Bueno, primero contarle a la gente, después Cristian nos va a contar un poco qué va a hacer. Pero, Adriana, porque hay gente que no sabe de qué se trata. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, los bancos de alimentos nacieron en el año 60 en Estados Unidos. Y en la Argentina están a partir del 2001. Y vos me preguntarás, ¿qué hace un banco de alimentos? Nosotros no somos todavía banco de alimentos, somos iniciativa. Los bancos rescatan de las industrias alimenticias o de los supermercados aquellos productos que están próximos a vencer, por ejemplo, no vencidos, aquellos productos que tienen el packaging roto pero estructuralmente están intactos o la fecha corta de vencimiento y no los pueden poner en góndola o el producto no tuvo mucho éxito en el mercado, entonces en vez de poner dos por uno se lo dan a los bancos de alimentos. Entonces nosotros, a la primer llamada de la industria, le dicen, bueno, tengo seis packs para ustedes. Entonces los retiramos, somos una ONG sin fines de lucro, toda la gente es voluntaria, trabajan de sol a sol en esta causa, los llevamos al mercado Victoria, que generosamente nos cedió el espacio, con zamping y seguridad las 24 horas y de ahí los repartimos, los trazabilizamos, vemos qué necesidad tiene cada merendero de Bahía Blanca y estamos cubriendo entre 40 y 50 merenderos de Bahía Blanca repartiendo estos productos que nos dieron estas industrias. Adriana, vos hablás de banco de alimentos en este momento donde se habla de emergencia alimentaria. Digo, ¿ha crecido la cantidad de lugares que ustedes le piden alimentos? Sí, sí, hay bastantes. Nosotros más o menos desde que, porque el tema es que los bancos a los cuales pertenecemos a la red nos pone la condición que estos merenderos tengan personería jurídica. Entonces nosotros estamos un poco acotados a darlos. Claro, a los que pueden ayudar. Sí, o tal vez a través de otro van a buscar a ese que tiene personería jurídica. ¿Y cómo se comportan las empresas, los empresarios? ¿Son generosos? Y bueno, cuesta bastante porque tal vez no se entiende, pero es un beneficio. No solamente contribuís contra el desperdicio a nivel ambiental, contribuyendo con la huella de carbono, sino estás haciendo una obra de bien y tienes excepciones impositivas de esto. O sea, todos aquellos que quieran donar, nosotros ahora, no sé si pueden nombrar, pero tenemos un molino harinero que nos da cebada, después el cuscús, nos dan sal natural, nos dan los productos para los chicos celíacos, que hay muchos. Entonces una vez que el equipo nuestro va a relevar un merendero y detecta que hay un problema de celiaquía, ahí van los productos de sal natural. Después Coca-Cola en este momento es un donante nuevo. Vital, que es un supermercado que nos dio, nos dio por ejemplo huevos de Pascua, que fueron el festival para el Día del Niño. Hay que aclarar a la gente que no son productos vencidos. No son vencidos. Por ejemplo, te explico puntualmente, el huevo de Pascua, ¿qué pasaba? Si lo dejan en depósito hasta el año que viene, se vence. Pero los huevos vencían su ponte en enero. Entonces ese producto está óptimo para haber sido. Bueno, entonces lo donan y bueno, y sirve. Imaginar que es carrería para un chico. No, no, además por ejemplo Walmart, que te da esas latas que son palmitos. Hay chicos que nunca en su vida vieron un palmito. Claro. Entonces si ustedes miran la felicidad que representa el poder dar esto y contribuir, que esto se desperdicia, porque antes los supermercados lo tiraban, porque hasta los mismos empleados rompían el producto como para tenerlo. Entonces iba el desecho. ¿A dónde están o dónde nos pueden encontrar? En el Mercado Victoria está el depósito, pero tenemos una página que es Nutrirnos Más, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que se pueden conectar. Y bueno, de paso quiero invitar a todos, Vaya Blanca, que quiera conocernos, porque ahí vamos a pasar el video de lo que hacemos. Tenemos una fiesta el día 5 de octubre, de 21 a 1 de la mañana, tipo americano, ¿no? Donde generosamente, Pipi Romay va a hacer la conducción, y Cristian Puga, de Los Ladrones Sueltos, hizo una canción que es el homenaje al banco, que la vamos a cantar todos, y canta él gratuitamente. Y también va a estar Tachame la Doble. Ah, buenísimo. Qué bueno, Cristian, que con tu arte poder ayudar, ¿no? Vos sos un tipo muy generoso, tus canciones siempre tienen letras que dejan un mensaje, porque por ahí la gente se queda con la rubia del avión, pero además de la rubia del avión, además de la muda, ¿no se llama la muda la canción? Sí, no le dijo nada. De la muda me quedó, pero no le dijo nada. Además de esas canciones que todos bailan, y que seguimos bailando, y seguiremos bailando, y forman parte de cualquier fiesta, no hace una fiesta, sino hasta no le dijo nada, o la rubia del avión, están todas aquellas canciones que vos has hecho, y que tienen unas letras muy profundas. Sí, por suerte, con experiencias como la que te cuenta Adriana, de la iniciativa del Banco de Alimentos Nutrimos Más, bueno, nació esta canción, que se llama El Alimento de Nuestros Sueños, que trata de plasmar un poco el sueño de la fundación, y de poder lograr este emprendimiento tan importante en estas épocas, ¿no? Que ningún niño, como es el lema nuestro, le acueste sin poder tener su alimento. Me está contando la canción, tiene una guitarra en la mano, bueno, un pedacito. Quiero vivir en un mundo donde sea posible, dar y compartir de corazón, sumar tus ganas a mis ganas, sumar tus sueños a mis sueños, y con un arco iris de esperanza, pintar juntos un mundo nuevo. Hoy tengo un sueño que alimenta el corazón, alimenta nuestras almas, alimento, que es la unión de nuestra fe y nuestra esperanza, un sueño que abraza a mi país, y alimenta a nuestro pueblo, que merece ser feliz, así es el alimento de nuestro sueño. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. La radio es una letra muy emotiva, de verdad es muy emotiva. Muchas gracias. Y está bueno esto que vos decías recién, que con el arte puedas ayudar, ¿no? Sí, porque para mí es una bendición poder aportar un granito de arena haciendo algo que me apasiona, que me gusta tanto, porque es este oficio que se generó desde chico, mis amigos me pedían canciones cuando estaba en el colegio, y ahora a través de las redes o a través de sueños como este que tiene a Adriana tan lindo y tan importante, siguen surgiendo motivos para hacer una canción que es lo que a mí me hace feliz. Así que estas canciones van construyendo como un diario de experiencias de lo que nos toca vivir y del momento que vamos atravesando. Pero te decía recién esta transformación tuya, o capaz que estuvo siempre, de tu música, de aquellas canciones que cantamos todos cómo fue mutando a este Cristian que hace canciones que siempre ayudan, porque tenés canciones contra la violencia de género. Estas canciones tan profundas. Bueno, no hay duda que se fue dando sin pensarlo, porque hace como 10 años empezaron los pedidos. Ayer nos acordamos que la primer canción así que fue como un pedido fue cuando fue el accidente de Blue Mountain de los operarios, de los bomberos que fallecieron en Barraca. se refleje una situación importante y no hay duda que desde que estoy con mi productora y manager, que es una persona muy elevada y muy social y con mucha generosidad. Que nos está grabando toda la nota. Que graba todo. Ella, estar al lado de ella, obviamente te va contagiando con un costado de la realidad más profundo y no hay duda que su presencia está dentro de todas estas canciones. Para los que la conocen, no hay duda que Andrea deja su semilla en estas canciones que vamos compartiendo juntos y que van naciendo a partir de la vida que vivimos. Bueno, la verdad que son muy lindas y yo cada vez que venís y que cantás una de estas canciones no dejo de conmocernos porque tienen unas letras muy, muy profundas. Muchas gracias. Quiero decir que en la fiesta del año pasado todo el mundo bailaba a la rubia en el avión. Pero obvio, no hay fiesta. Tienen que cantar. No hay fiesta. Con una rubia en el avión directo a Brasil con una rubia en el avión un pedacito de ahí para... Y te la piden. Si, obvio. Para estar ahí, no te van a pedir este. Es el DNI musical y los ladrones sueltos. Pero bueno, siempre es así. Claro, no. Estas siempre tienen, los cantantes tienen una canción que por más que no la quieras cantar más te la van a pedir de por vida. Claro. O como era No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada. Y son canciones que la verdad que caen siempre bien y traen recuerdos. ¿Sabes qué es lo bueno? Que no reñiegues. Porque hay artistas, viste, que dicen No, yo no quiero cantar más. Estás en la canción porque estoy en otro momento. Sí. Y son de estas canciones que te hicieron conocido. Lo que pasa es que hay canciones que entran en el inconsciente de la historia, en la sociedad y después el autor que hace esas canciones le cuesta mucho porque la rubia la viena es muy fuerte. Entonces si yo quiero mostrar una nueva, todos dicen, no, cantá la rubia. Pero pará, tengo una nueva. Yo me acuerdo que cuando era chico lo veía, por ejemplo, a espinetas y que decían, no, muchachos de papel no. ¿Y cómo no, muchachos de papel? ¿Cómo Lito Nevia no tocaba la balsa? Porque claro, era la lucha de ellos por tratar de poner una canción nueva. Yo te digo otra cosa, también sabes lo importante, ¿cuántos músicos hay que luchan por tener un éxito? Sí, sí. Que vos tengas estas dos canciones metidas en el ADN de todo. Que no haya fiesta, que hasta las hinchadas de fútbol usan tu música para hacer canciones. Eso no lo logra todo. Y son canciones que se establecen ya a nivel familia, donde la escuchaba el abuelo, el papá y el hijo. Y hay como un repertorio de canciones argentinas. ¿Cuántos años tiene la rubia de la vida? 25 años tiene la canción. Y fíjate, y todo el mundo la sigue bailando y la sigue escuchando. No es como decía Adriana, no hay casamiento, no hay fiesta, que no se canten esas canciones. No, la verdad que es una gran alegría. Venimos ahora hace unos días de Centroamérica y ahí también todos. Uy, las canciones que me llevan como de viaje a la época del colegio. Claro, claro. Y los hondureños nos recibieron con un gran amor. Lo pasamos increíble. Y todos recuerdan esas épocas. Y bueno, son canciones que están muy metidas. Porque además tenían un cuentito, la letra, historias. Eran gritadas, así porque eran de una época de egresados casi. Y bueno, están ahí. Y además todas las rubias nos gustaba que nos canten esa canción. ¿Cómo bien? ¿O no? Claro, ahora canto. Con Adriana en el avión. Y de todo el marido. Y con Fabiana en el avión. Las dos rubias. Todas las rubias que le dientes canten esa canción. Todas creímos que éramos esa rubia. Sí, seguro. Bueno, la pueden escuchar este sábado. ¿A dónde, Adriana? ¿Y cómo se puede? Desde 1 de 30, en Pajas Bravas, a la 1 de la mañana. Es temprano, así que las que quieren ir, pues, es temprano. Les quiero reencatar. Hay delivery de pizzas y bebidas libres. Así que pueden ir. 700 pesos la tarjeta. Es un precio para dos bandas. Está bueno, ¿no? Pero, ¿qué te parece? Lo van a escuchar a Cristian, a los chicos de Tachamela Doble. ¿Cómo se adquieren las tarjetas? Y si querían, les doy un teléfono. Sí, dale. 2-9-1-4-72-75-56. Y si no, ahí. Y si no, ahí. Es medio... Porque Nachito Gervino, que le tengo que agradecer, que hace todo el catering y es tan generoso con nosotros. ¿Quiere saber cuánta gente? Claro, porque ya hay muchas vendidas y, bueno, que avisen. Pero, bueno, ¿cuál es el teléfono? 0-2-9-1-4-72-75-56. Bueno, vayan porque van a ayudar a... Gracias, gracias por ese espacio. A la institución, van a ayudar a muchos chicos y van a ver un lindo show. Así que, chicos, muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos con más noticias en compañía.